Y ahora también vamos a conocer tres grandes cocineros que nos van a delitar también cocinando a seis manos, diríamos, porque han preparado cada uno tres platos, cada cual más delicioso y cada uno en su línea y como se suele decir, cada maestrito tiene su librito, ¿verdad? Bueno, pues cada cocinero tiene también sus técnicas y bueno, pues también sus platos favoritos y sus ingredientes, con lo que no le puede faltar. Por eso nos hemos ido aquí al restaurante de Víctor y que lo conocéis todos, Víctor y Johnny también, porque son grandes profesionales y ellos pues tienen ahí en la milla de oro, pues este nuevo restaurante que ya abrieron hace unos meses, pero que está fenomenal. Están haciendo muchas cosas interesantes que ya lo iré contando según me vayan diciendo para que los que os guste disfrutar de todas estas cositas, de una cata, de gastronomía, pues tengáis sitios y claves a, bueno, un día determinado, que organizen algo. Como ha sido, los que no hayáis enterado, pues esta semana con estos grandes cocineros y que hemos disfrutado mucho. Tenemos que decir también y dar la enhorabuena al organizador, porque, bueno, se ha tomado muchísimo trabajo y lo ha hecho fenomenal, que es el señor Zambrano, Francisco Manuel Zambrano, que ha hecho una gran labor y, bueno, pues estas personas que le gusta, le gusta la gastronomía, le gusta todo este trabajo, que lleva también un sommelier y que, bueno, pues lo hace fenomenal. Porque cuando a uno le gusta lo que hace, ¿verdad? Lo hace, bueno, que se nota, que se nota que le gusta. Bueno, pues le damos la enhorabuena y, bueno, esperamos que se hagan más cositas de este tipo, que a mí me encanta. Y estaremos ahí siempre que podamos. Bueno, pues vamos a ofreceros este reportaje que espero que os guste, porque, bueno, nosotros también lo hacemos con cariño, además de disfrutar también de ese espacio. Bueno, pues aquí nos encontramos, David y yo, que organizando la primera jornada gastronómica en este bonito gastrobar y que, bueno, pues el alma ha sido también de nuestro querido Manuel Zambrano, sommelier, y que Francisco Manuel Zambrano va a definir todo lo que vamos a vivir en esta noche, que va a ser inolvidable, porque esto nos vive todos los días, ¿eh? No, porque el tema es que hemos juntado a tres chefs, uno de Antequera, uno Johnny, que es de aquí de Marbella, y después a Pablo Caballero, que viene de Málaga. Entonces, digamos, es una competencia de tres chefs, cada uno va a hacer un primero, un segundo y un postre. Sí, todo eso va... ¿Has estado ya tú ahí investigando de qué plato se compone? Sí, más o menos ya los he probado algunos, los conozco cómo cocina los tres chefs, me parece que son muy buenos, y después, bueno, pues nada, vamos a intentar disfrutar, maridándolo con unos vinos, con varios vinos, que son sorpresas, y bueno, pues nada, pasa un ratito agradable. Tú los conoces a todos ellos, ¿no?, y también mucho a Pablo, y me gustaría que me hablaras un poquito de estos chefs que intervienen hoy aquí en este Cocinando Seis Manos, por ejemplo, Pablo, que yo lo he entrevistado en otra ocasión. A mí, Pablo Caballero, me parece uno de los chefs que, dentro de los chefs que yo conozco, efectivamente no es un chef que esté a nivel mediático, pero para mí es una persona que cocina, hace una cocina tradicional, cocina mediterránea, muy bien funcionada, prepara muy bien, tiene unos toques especiales, aparte en plata, y es una persona que ya ha estado, viene de bastante, tiene bastante experiencia, ha estado en Barcelona, aparte es profesor de la escuela, ha estado en Tenerife, en un gran hotel de jefe de cocina, ha estado en varios sitios, y ahora tiene un restaurante en Málaga, se llama La Anchoeta, que es una maravilla para comer, con la gastronomía, digamos, un poco mediterránea, un poco malagueña, pero fusionada. Bueno, y a los otros dos también los conoces, ¿no?, como a Yoni. Bueno, conozco a Yoni, que también estuvo trabajando en el grupo de Dani García, ha estado trabajando también en varios sitios, y bueno, ahora se decidió a montar el restaurante, media con otro socio, con Víctor, y bueno, pues también es un chaval de los nuevos, de una buena cocina, también un poquito igual, un poquito muy fusionada, un tema gastrobar, sin ser grandes platos de comida, sino platos para compartir. Ahora mismo se ha terminado, digamos, la temporada de la carta antigua, y ahora, la semana que viene, posiblemente salga ya la carta nueva, con los vinos nuevos, cartas de vino nuevo, y con todo. Bueno, o sea, que va a ser una noche inolvidable, en la que vamos a disfrutar de todo, ¿no?, y de buen ambiente también, ¿no?, porque vienen muchas personas conocidas y que les encanta este mundo, porque, bueno, también como sommelier, me imagino que todos estos platos acompañarán unos caldos también ese año. Sí, es verdad que vienen unos caldos diferentes, porque no hemos salido un poquito de lo tradicional y hemos metido, sobre todo, hemos maridado con uvas, ¿no?, con tipos de uva para asimilar a los platos, en vez de decir marcas, nos hemos ido a las uvas. Hay cinco vinos y después hay un espumoso para tomar el postre, un espumoso de Málaga, de la tierra. Bueno, vamos a ver si nos podemos centrar un poquito también en el corazón del restaurante, que es la cocina, y hablamos con estos grandes, ¿che? Pues nada, por supuesto. Muchísimas gracias, Elena, y ahora nos vemos. Gracias a vosotros. Bueno, aunque yo ya había tenido el placer, ¿no?, de entrevistar a Pablo Gallero en varias ocasiones, pero ahora es diferente por completo, porque lo vemos aquí en Marbella, y además con la mano en la masa, como acaba de decir él, y, bueno, elaborando estos platos que vamos a degustar en breve. Vamos a ver un poquito qué está creando, ¿en qué está Pablo? Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias, me habéis pillado en la mano la masa, nunca mejor dicho. Bueno, aquí tenemos dos manos ya de estos, ¿che? Cuéntanos un poquito qué has pensado para esta noche. Bueno, vamos a hacer una ensalada, una ensalada con un guiño malagueño, que va a ser como una ensalada malagueña, pero cambiando todos sus ingredientes que han dado la otra textura. Vamos a hacer un tartar, vamos a hacer una mousse, vamos a hacer un polvo, entonces los mismos ingredientes, vamos a hacer cremitas, los mismos ingredientes, el mismo sabor tradicional, pero cambiando su textura. Después tenemos una molleja, una molleja de ternera, que la hemos confitado durante 14 horas, a baja temperatura, 14 horas, 65 grados, y esto es puro manjar, con una cremita de remolacha, o sea, tenemos tierra, 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 un sabor fuerte y cañero, que la suavizaremos con alguna cosita, alguna sorpresa tendremos. Y de postre, de postre, hemos puesto, hemos reinventado también un clásico, que es el tiramisú. Vamos a tener el mismo sabor de un tiramisú, pero con texturas y juegos diferentes de plata. Pablo, en tu cocina, ¿qué productos no puede faltar nunca? Mi cocina no puede faltar, cariño, no, el aceite, yo creo que el aceite, el aceite y el ajo creo que es fundamental. Sí, 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 sí. El aceite y el ajo creo que son dos ingredientes, queso y un poquito más, te haces un buen desayuno, te haces una buena cena, una merienda, o sea, es fundamental. La verdad es que soy grande genio de la gastronomía, pero me imagino que habrías pensado varias posibilidades en la hora de elaborar los platos. ¿Todo habías pensado en otros platos más? ¿Tenías ahí dudas? Sí, sí, sí. Más que nada por el desplazamiento, ¿no? Entonces tenía que ser una cosa operativa y que quisiera sorprender, ¿no? Por eso nos hemos tirado por las mollejas. Una casquería no es muy típico que la gente lo use o que la gente lo coma, que lo prueba. Entonces vamos a hacer un atrevimiento que la gente pruebe otras cosas. Y la ensalada era para hacer un guiño, un guiño a Málaga, un guiño también... Y me pareció una ensalada muy fresquita, muy mediterránea, y era ese pequeño guiño a Málaga también. ¿Qué te parece cocinar tantas manos aquí en la cocina de esta casa? Bueno, muy bien. Al final de esto todo se aprende. O sea, más gente hay, más opiniones, más sugerencias, más ideas, y salen nuevas ideas y nuevos retos para otra vez. Bueno, me estáis mirando bien, ¿no? Estáis aquí quedándonos con su espacio, veo yo que estáis concentradísimas. Bueno, pues te dejo seguir trabajando, Pablo. Enhorabuena por tu gran trabajo y que vengas mucho más por Marbella, que nos encanta. Gracias. Cada vez que quieras aquí estoy. Gracias. Bueno, 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 venid, venid, vamos a acercar la cámara a la grabación del plato, que tiene muy buena pinta y además aquí huele. Que eso sí que no lo podemos llevar, pero los aromas, porque esto es increíble. ¿Cuántos aromas? Mira, bueno, aquí con tu cuchara. Aquí con mi cuchara, que me ha llegado a mi abuelo. Bueno, cuéntanos un poco en qué ha pensado para esta casa. Pues primero me ha presentado unos cucuruchitos, unos mímicos cucuruchitos crujientes, con unas gambas y gula, con un sabor tradicional y un toquecito mío personal, y un huevo de codorniz. Esa lleva a darle velocidad al plato y va a estar bastante bueno. Bueno, yo no sabía ni la ilusión que me hace veros cocinar aquí, entre grandes chefs de cocina, poniendo toda el arma y todo el espíritu. Cuéntame para ti los ingredientes que vas a utilizar y los platos que vas a... Pues yo he cogido una gambita chiquitita de huerva, que se deshace en la boca, una gamba blanca, unas gulitas, que para hacerlo en casa es algo baratito y sale rico, con un ajo fresquito, eso para el primer plato. Para el segundo he cogido un pato, un pato que nos trae hace carne, que es uno de nuestros patrocinadores del día de hoy, y lo hemos desmigado entero a baja temperatura, lo hemos metido en un canelón, hemos hecho una bechamel suave con su propio jugo, y ahí le hemos metido un caramel de manzana con unos brotes frescos, unas florecitas y el toque personal que nunca se cuenta. Está también bastante guay. Bueno, son muchos platos, es un lío esto, no para... Se van a poner la gente, todo el mundo morado, le va a costar, ya verás. El dulce también es muy importante, ¿no? Aquí los salados y los dulces juegan un gran papel. Un gran papel, porque le metemos al pato, le metemos un toquecito de mango, y el mango con el sabor del pato, tú sabes, igual que la manzana, le da un toquecito original en la boca, entre dulce y salado, que está muy bueno. ¿Y por qué elegiste esta profesión? ¿Y quién fue en tu maestro? Vamos, mi maestro ha sido mi padre y mi madre, mi familia entera viene de tradición de cocineros y pues lo he mamado desde chico. Yo creía que iba a ser actor de cine, pero al final, cocinero y además con mucha pasión y con muchas ganas. Y me encanta lo que hago, la verdad. Nunca es tarde, ¿eh? Bueno, fíjate, ¿eh? Un actor de cine en la cocina, ¿eh? Es una broma. Yo iba para la cocina desde chico. Muchísimas gracias por atendernos. Y la última pregunta es, ¿cómo te sientes trabajando con otros colegas aquí en tu cocina? Hombre, estoy súper orgulloso que hayan venido aquí a nuestras cocinas dos chefs como estos, que voy a aprender un montón de técnicas de ellos, vamos a compartir un montón de... La parte de rato es buenísimo, vamos a compartir un montón de técnicas y aprender y darnos a uno a los otros la sabia que cada uno vamos teniendo dentro. O sea que estoy súper orgulloso y agradecido a tope de que hayan compartido conmigo este evento tan bonito y tan importante. Muchas gracias por contar también con la prensa, por contar con nosotros en este día para mí, que va a ser inolvidable. Gracias a vosotros mil veces. Gracias. Bueno, pues seguimos aquí en esta increíble cocina, que bueno, ya vemos que bien combinados están todos, ¿no? Qué organización, qué perfección, qué limpieza, qué maestría a la hora de estar preparando cada uno su plato concentrado. Eso sí, ¿no? Dani, cuéntame qué vas a hacer para esta noche. Pues mira, voy a hacer un carpaccio de presa ibérica y va aliñado con unos toques de soja y yuzu cítrico y una lubina con risotto de verdurita de temporada. Y terminaremos con un cheesecake, que es una tarta de queso, así diferente. Vale, yo me imagino que, bueno, que los ingredientes forman parte de la cocina con mucha importancia, ¿no? Que sea sobre todo fresco, productos también, un poquito aquí del Mediterráneo, ¿no? Que hay cocinas a las que te gusta más trabajar. ¿O te atreves con todo? Hombre, yo de todo un poco. Con todo lo que me pongan, yo siempre intento hacer un buen plato y sobre todo que esté bueno. Dani, ¿por qué elegiste tú esta profesión? Pues yo elegí esta profesión porque es una cosa que, por casualidad, terminé haciéndolo, porque me gustaba y se me daba bien. Y mi madre siempre me ha dicho que eligiese dos profesiones, o cocinero o peluquero. Y la que mejor me se daba era cocinar. Me gusta, ¿no? La verdad es que hay muchos ingredientes. Habías pensado también en elaborar otros platos. ¿Tenías dudas de qué plato hacer para esta noche? La verdad que he improvisado. La verdad que ha sido todos los platos sobre la marcha. Y no tenía nada pensado, sino el hecho que... Hay que preparar una cena. Y he ido preparando la cena sobre la marcha. ¿Qué te parece trabajar entre compañeros, con estos grandes también? Porque la verdad es que soy unos grandes artistas todos los tres. ¿Qué te ha parecido trabajar así en esta jornada? Hombre, la verdad que es un día muy importante. Y la verdad que son dos grandes chefs muy buenos. Y la verdad que estoy muy contento por poder compartir con ellos este día. ¿Habrá más jornadas en un futuro? Hombre, yo creo que sí. Pues no se espera, porque yo me apunto ya a todas las que haya. Pues muchas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo. Que estoy deseando ya probar todos estos quesitos. Gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Hablamos con José Manuel Gallego, del grupo gallego, ¿no? Como el apellido que llevas. Y hoy estáis también participando en esta jornada, cocinando a seis manos, con estos grandes chefs. Y claro, yo decía en la introducción que es muy importante los productos. Para un grande chef, unos buenos productos, es esencial para elaborar un plato. Cuéntanos un poquito también vuestro grupo, cómo nace y de dónde sois. Buenas tardes. Bueno, nosotros, como bien ha definido antes, aparte de querer colaborar con este evento, porque lógicamente nosotros nacimos con el tema de fruta y verdura como agricultores. Y bueno, para nosotros es un orgullo poder estar aquí representando nuestra propia marca, pero apoyando a los grandes chefs que son los que han hecho de que los productos cada vez se les dé más valor y ha parecido más lo que es la calidad de productos y de comida. Así que nosotros, todo lo que sea colaborar con cocina, lo que haga falta. Bueno, la verdad es que ha avanzado mucho todos los sectores, ¿no? La fruta y verdura también muchísimo, porque hoy día se puede encontrar cualquier producto en cualquier época del año, ¿no? ¿Cómo trabajáis vosotros? Bueno, nosotros tenemos casi 600 referencias solamente de frutas y verduras. Luego tenemos unas 800 referencias, que son ya productos que están viniendo. Porque cada vez los sectores necesitan innovar más y cada vez se están haciendo más cosas en cocina con una diferencia totalmente diferente a lo que se hacía antiguamente. Hoy la verdad es que le da mucho valor a lo que es la comida y todo lo que están haciendo los jefes. Hoy día la fruta y verdura es que es indispensable para un plato, porque antes pensaba, bueno, si hablamos de la fruta, que era para el postre, pero hoy día todo se basera o ven con un mango, como nos ha dicho alguno de los chefes. Y, bueno, no sé, vosotros que distribuís en todo sitio, en toda España, ¿o dónde tenéis vosotros vuestro punto de distribución? Nosotros, bueno, nosotros nacimos en Málaga con distribución, nos fuimos después a la orilla de la torre. Hoy por hoy tenemos un ámbito desde Andalucía completa, pero lo que hacemos diariamente 100% es desde todo lo que es la costa mediterránea, desde Motric hasta lo que es Algeciras. Y luego lo que es la parte interior lo hacemos tres días a la semana, que hacemos todo la Andalucía completa. ¿Y pero cuáles son los productos más demandados en la cocina? ¿Hoy por hoy? Hoy por hoy. Pues, aunque va a ser sorprendente la respuesta, pero cada vez lo que más se está demandando es lo antiguo, esos tomates antiguos que no se le estaba dando valor, parece ser que el agricultor está innovando otra vez a sacar productos antiguos, lo ecológico, biológico y todo esto, que al final parece que no, pero hoy le damos una especial atención a lo que es comer saludablemente. También es cierto que tenemos un conocimiento, tanto en los agricultores como en los distribuidores, que no tienen nada que ver con lo que hacía hace 15 años. Bueno, estoy viendo unos tomates que son hermosísimos estos tomates, pero ¿cuánta variedad de tomates hay en el mundo? Pues realmente hay ahora mismo entre 60 y 65 variedades de tomates actuales, que sí es cierto también que los que está trabajando son entre 8 y 10 variedades normalmente, pero hoy tenemos tomates de cualquier sitio del mundo. ¿Y si por ejemplo cómo se llama esta variedad? Es un tomate castellano que viene de la parte de Coim, que es una variedad que se puso de moda hace mucho tiempo, pero no nos olvidemos, es un tomate de toda la vida, que lo han conseguido ciertos agricultores de recuperar, y hoy se ha puesto de moda, pero por su sabor y sus características. Son los más cotizados, diríamos, con el de toro, que también es otra variedad, y muchas otras que hay. El huevo de toro es un tomate muy similar al castellano, por no decir que así es parecido, lo que es la diferencia de la textura, no hay otra. Bueno, es que la verdad es que se investiga mucho acerca de la fruta, y se hace muchas pruebas y muchos cambios y muchos injertos. Yo los otros días, no hace mucho, escuché decir que el plátano no era así, el plátano, que era muy diferente, que eso ya, haciendo pruebas, se sacó lo que ahora conocemos como el plátano. Bueno, la verdad es que cada vez se está innovando más, de eso nosotros tenemos la Universidad de Málaga, estamos con un proyecto y tenemos varias personas, nada más que en IMAFD, investigando cómo en nuestra fábrica de cuarta gama podemos ir innovándonos nosotros mismos. De hecho, ahora sacamos un zumo natural de naranja, que posiblemente tenga 30 días de caducidad y solamente lleva nitrógeno, no lleva ninguna otra cosa. ¡Qué maravilla! Bueno, si hay que probarlo, ¿eh? Próximamente. Bueno, enhorabuena por vuestros productos de calidad, fresco, como estamos viendo aquí en este carro expositor tan bonito y que dan ganas de darle un bocado a todo ello. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.